No, para decirte lo siguiente, que ni esto, ni este, ni estos, ni lo que le queda a esa rodilla, ni esto, que usted se diera pero matando, ni esa, ¡ay, este es nuevo! Ni siquiera este, ni siquiera, nos van a detener porque hoy se cae la casa en PR. La uña que ya la arreglamos menos mal, gracias a la niña que la arregló y les tengo para decir que la nena de Medellín está intacta y lista para romper en PR, luego para las emergencias médicas, pero hoy...